Aquí están las sueñas de amor y esta canción que dice Chopercito, Chopercito enamorado Son lobesitos ¡Soliditas! ¡Qué dices! ¡Víganos! ¡Qué dices! ¡Trasbote empezado! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Soliditas! ¡Bien! ¡Sí! ¡Aquí a los chicos para los poderosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Hoy! ¡Cansión propia! ¡Cansión hecha! ¡Bacanza! ¡De los sueños de amor! ¡Bien! ¡Los de tu padre de Jalía Masalares! ¡Así! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Soliditas! ¡Oye, déjalo! ¡Qué pobre! Mañanita yo me iré Te canto en mi hogar Voy a gelar cuando yo haré Solo te sabes y volveré Si tú te toques y chanque Así es mi vida que voy a seguir Yo te siento de corazón Por toda la vida Yo te siento enamorado Romántico y soñado Cariños como encantado Y ahora también encantado Sin vergüenza yo leo Amante que un pico Tanto la vez borrachito Y tú también te voy a hacer ¡Eso! ¡Eso! Esta versión que Relata la vida a nuestros queridos hermanos transportistas Transportistas, de salones, de trabajadores ¡Eso! 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 No lloraré, solo que usarte si volveré Segundo tú me senté, así es mi vida, ¿qué voy a hacer? Trabajé lo quiso de mi corazón, por toda la vida Yo vencí de enamorado, romántico y soñado Cariñoso encantado, pero también engañado Si te vengo a colero, amante que te vengo Una vez borrachito, quedo conmigo Yo vencí de enamorado, romántico y soñado Cariñoso encantado, pero también engañado Si te vengo a colero, amante que te vengo Una vez borrachito, quedo conmigo Trabajá lo quiso de mi corazón, por toda la vida ¡Ay, ay, ay, mamito! ¡Dueguos! ¡Cordinamos rachos! ¡Sí! 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 ¿Dónde está la gente más a la hora? 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 Ya no sé quién soy yo ¿Dónde está la gente más a la hora? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente más a la hora? Ya no sé quién soy yo Estoy llorando por tu amor ¿Dónde está la gente más a la hora? 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 Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvide Olvidarte jamás jamás Olvidarte Yo no te, no me impitas que te olvide Jamás ¡Para la gente va a salir a piernas grande! ¡Estamos de un 30 años! ¡Oye! ¡Esta baldita! ¡Ue, ee, ee! Un patrocina ¡Esta baldita! ¡We, ee, ee! ¡Dajada! ¡Oye! ¡We! ¡Mira! ¡Banagón! ¡Santo you, mamani! ¡No tentables! ¡Mira! ¡Y las palmas arriba! ¡We, we! La balma es arriba, la balma es arriba ¡Eso por ti no mueve! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve ser bonita? Por dentro ya podrá ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve ser bonita? Por dentro ya podrá ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Cien por cien, mis madres! ¡Huevalo en los hermanos de vinte, chicos! ¡Familio, gracias, familia, por mano! ¡Eso por si no mueve! ¡Cometo sin duda, mueve, mueve! ¡Eso por si no mueve, mueve! ¡Eso por si no mueve! ¡Así! ¡Las hermanas de vinte, chico! ¡Familio, gracias, familia, por veras! ¡Familio, gracias! ¡Familio, gracias! ¡Familio, gracias! ¡Familio, gracias! Es bonita Oye Eres hermosa No, 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 no. ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve ser bonita? Y por dentro tan poder Así es ¿Quién eres sin decirte, hermosa, bella, bella? Sí, bella por fuera, pero por dentro eres uno ¡Más basura! ¡Oye, eres tú! ¡Para que lo respeto, por favor! ¡No, no, no! ¡Se vuelve a coger! ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve ser bonita? Y por dentro tan poder ¡No, no, no! ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve ser bonita? Y por dentro tan poder ¡No, no! ¡Oh! Roberto Báez Póngate cintura Póngate a Juan Gerard Póngate a Juan Gerard Póngate a Juan Gerard Póngate cintura Póngate a Juan Gerard La cadenita, Mami William, hola Mamiga y mancha Jesus Abel Dramp Segresino Y póngate a ser pesado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma ¡Suscríbete al canal!